¡Familia y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas. Ya se sabe la verdad sobre Justin Trudeau y su presencia en México. Viene a querer doblarle las manos al presidente López Obrador. Viene a querer quedarse con este recurso, con este mineral que es sumamente importante para las y los mexicanos. Vamos comenzando con esta información y es que chéquense nada más el discurso o lo que Justin Trudeau trae en mente para estar dialogándolo en esta décima cumbre de líderes de Norteamérica. Ambro es parte del T-MEC y tiene que cumplir con las reglas, dice Justin Trudeau. En las vísperas de esta cumbre, Justin declaró que el presidente López Obrador debía cumplir con las reglas del acuerdo comercial. Así lo dio a conocer el funcionario canadiense en entrevista con la agencia de noticias Reuters, en donde aseguró que tanto él como el presidente Biden le plantearán esta posición al primer mandatario mexicano. También dijo entender que Ambro quisiera dar más énfasis en las empresas energéticas estatales, pero eso tiene que hacerse de forma responsable de una manera que entienda que él es parte del T-MEC y tiene que cumplir con esas reglas. Esas declaraciones hacen alusión a la política energética mexicana que causó revuelo a nivel internacional tras la aprobación de la ley de industria eléctrica, con la que el gobierno federal da mayor importancia a la Comisión Federal de Electricidad sobre la industria energética privada y extranjera. Bueno, esto es lo que está pasando. Lo que le está molestando a Justin Trudeau es que López Obrador, presidente de México, está teniendo los pantalones suficientes para decir, a ver, los recursos de México son para los mexicanos. Las riquezas de México son para los mexicanos. El petróleo, las energías, el litio, todo esto es primero que nada para el beneficio de las y los mexicanos. Que no se confunda Trudeau, está muy acostumbrado o estaba muy acostumbrado a presidentes que le van a decir, ah, ¿quieres esto? Ah, pues toma, te regalo el petróleo, te doy chance de que hagas a un lado CFE que le hace y es más, con todo y moño te regalo a México. Hoy eso no es así. Y eso es precisamente lo que tanto coraje le está causando al primer ministro canadiense y dice, a ver, Biden y yo vamos a estar hablando con López Obrador porque no puede ser posible que quiera poner primero a México, a los intereses de las y los mexicanos, sobre los intereses de los canadienses y sobre los intereses de los gringos. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Busca convencer a AMLO de cambiar las políticas de energía de México. Eso de que se haga a un lado empresas como Iberdrola, que se haga a un lado todos estos, esas licitaciones, esos contratos amañados entregados por las administraciones anteriores para el beneficio de unos cuantos y no del pueblo de México. Bueno, López Obrador le está haciendo a un lado, Justin Trudeau está enojado por eso y dice que México no tiene por qué aspirar a tener una soberanía energética, que México tiene que vivir para el servicio y bajo la luz de Estados Unidos y Canadá. Está bien equivocado. Canadá y Estados Unidos argumentarán que resolver una disputa sobre medidas que favorecen a las empresas de energía mexicana ayudaría a traer más inversión extranjera a México, dijo Justin Trudeau. Bueno, eso es lo que le está ardiendo, es lo que ya habíamos estado viendo. Vamos escuchando, acá tenemos este video, acá están estas palabras del primer ministro de Canadá diciendo, bueno, pues Canadá y Estados Unidos están invirtiendo no cantidades grandes en México, no dos o tres pesitos, sino cantidades que pesan. Entonces, bueno, pues México tendría que ser agradecido y ponerle las nalguitas a Estados Unidos y Canadá para que ellos puedan seguirnos ninguneando, básicamente. Absolutely. I know that both President Biden and I are going to be, you know, fairly clear with President López Obrador that this needs to be understood as a way to help Mexico develop, a way to continue to draw in investments from companies in Canada and the United States in what we want to see as real growth for Mexican people. It's the same message I brought up with him last year around now. Canadian companies have invested about $13 billion in energy infrastructure in Mexico. Five billion of that is specifically around renewables. I understand he wants to put more of an emphasis on the state-owned energy companies, but it has to be done in a responsible way and a way that understands that he's a part of NAFTA and he has to abide by those rules. So we're going to continue to make make the case that we all do better when we're drawing in investment and when, you know, we're standing up for 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 opportunities for investors and companies to create solutions that matter in our countries. Absolutely. I know that both President Biden. Ahí están esas palabras, dice Joe Biden y yo, Justin Trudeau, vamos a hablar con López Obrador porque cómo es posible que estamos invirtiendo grandes cantidades y que él siga poniendo o él esté poniendo primero los intereses de las y los mexicanos cuando nosotros estamos comprando, según él, la posibilidad de hacer y deshacer con México todo. Y él lo está argumentando y él dice se tiene que atener y se tiene que apegar al T-MEC, pero se le está olvidando que el mismo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que él está utilizando tanto para querer defenderse, más bien para querer pisotear a las y los mexicanos, en su artículo 8 señala que México merece tener esta soberanía energética, que México es soberano energéticamente hablando, que México tiene el poder, la capacidad y la obligación de decidir lo que cree que es mejor para México. El mismo tratado lo está explicando, papá. Entonces, ¿pa' qué fregado se está? Muele y muele y muele con lo mismo. Lo que quiere es amañar, lo que quiere pues es modificar, es alterar las cosas para él salir bien parado, para él salir beneficiado con esta situación. Ellos dicen que porque están invirtiendo, ellos deberían de poder tomar más decisiones, ellos deberían de poder tener ciertos privilegios, ellos deberían de poder estar metiendo su mano en temas energéticos de México. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, recordemos, y este también es un argumento de por qué no se le debe de permitir que Canadá nos agarre el pie cuando le estamos dando la mano, es esto. Vamos, vámonos por partes. Vamos recordando que las mineras canadienses poseen el 60% del oro mexicano, del oro que se extrae, de un oro que por concesiones, que por permisos, licitaciones, gobiernos anteriores les permitieron venir, instalarse, destruir hábitats naturales de México, quedarse con los recursos, ningunear al pueblo de México y ellos estar haciendo su lana. Hoy se están topando con pared porque ya nos están renovando estos permisos. Hoy se están topando con pared porque hoy se está prestando mayor atención a lo que Canadá, al robo, saqueo y destrucción que Canadá ha estado cometiendo en nuestro México. Hoy se sabe esto. Minería canadiense en México. ¿Quién se ha beneficiado de la relación bilateral? Bueno, vámonos hasta esta parte de acá. Las mineras canadiense en México se especializan en la extracción del oro. Diversas especialistas han estimado que durante los pasados 20 años se ha extraído de México cinco veces más del oro que se extrajo durante los 300 años del periodo colonial. Más que ningún otro país, Canadá se ha beneficiado de la aurificación de la minería en el país. Las enormes ganancias de esta explotación no se reportan cabalmente a las autoridades mexicanas y contrastan con su ínfima contribución al bien público, escasos empleos y reducción de impuestos. Por ejemplo, en el año 2019 los ingresos fiscales de la extracción de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas el punto 13 por ciento de la recaudación total del gobierno federal por actividad económica. Para el 2020 la minería aportó el punto 32 por ciento, para el 2021 el punto 97 por ciento. A pesar de lo reducido de estas contribuciones, en 2020 y 2021 el presidente López Obrador se vio obligado a realizar llamados a las autoridades canadienses para solicitar el pago de impuestos de algunas empresas mineras que operan en el país que se niegan a cumplir con sus obligaciones fiscales. O sea, Canadá lo único que quiere con esto es seguir siendo intocable. Canadá lo único que quiere, Justin Trudeau, lo único que quiere al decir es que tenemos que ponerle mano dura a López Obrador porque se nos está saliendo del huacal, se puede traducir en las siguientes palabras. Canadá tiene miedo porque ya se les acabó su tarugo, porque ya se les acabó su puerquito, porque ya no pueden venir a México a seguir haciendo como si fuéramos tierra de nadie, porque eso de que ellos ponen, ellos disponen, ellos pagan lo que se les antoja. Si ellos extraen 10 lingotes de oro, ellos van a decir que extrajeron 3 y lo mismo nos puede pasar con el litio, lo mismo nos puede pasar con absolutamente todo. Si México vuelve a ser agachón y sumiso ante Estados Unidos y Canadá. Sí, que vengan, que inviertan, que se firmen negocios, que se vea la manera en la que se puede llegar a acuerdos trilaterales, pero que sean acuerdos en donde los tres países se beneficien y no donde uno tenga que sacrificarse, no donde uno tenga que estar agachado nada más recibiendo órdenes. Si eso esperan de México, si eso pretenden de México, pues se van a topar con pared, porque hoy, hoy las cosas no son así. Y por más que ellos se intrudan, digan, es que yo vayan y yo somos un compas y ya estuvimos platicando de esto y ya sabemos cómo nos vamos a ensartar al AMLO, pues no, va a ser así. México no se toca, México se respeta. Si quieren invertir, si quieren trabajar juntos, se pueden trabajar juntos, se pueden hacer grandes cosas los tres países juntos, pero sin estar pisoteando ni haciendo menos los intereses, las necesidades de nuestro México. Llegamos al final de este video, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales.